En el periodo se liberó totalmente la franja transversal del norte, ahí no ha bajado una sola avioneta, se tomó control de la Laguna del Tigre y se ha ido avanzando en la recuperación de espacios en la costa sur, sur occidente particularmente. Creo que esos son avances importantes. El Congreso emitió la ley de extinción de dominio y antes de que termine mi periodo, los primeros 70 millones de quetzales serán repartidos bajo la normativa de la ley al Ministerio Público, al Organismo Judicial, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Defensa y a la Procuraduría General de la Nación. Creo que es un avance importante. El próximo gobierno tendrá el reto de mantener ese nivel de capturas y de incautaciones para que podamos ir avanzando. También esta semana se da la crisis con los alcaldes, los señores alcaldes. Yo aquí quisiera reiterar lo que una y otra vez hemos platicado. Hemos sido el gobierno más cercano a las municipalidades, hemos respetado la autonomía municipal, hemos cumplido en todo el periodo o el pago de la asignación constitucional. Se regularizó la asignación constitucional. Ahora es totalmente transparente. Y otro asunto importante es que ahora los señores alcaldes tienen acceso a cuando realmente se cobra de IVA para que lo del IVA Paz, que es parte de lo que les corresponde, sea transparente la designación a cada una de las trescientas municipalidades. Para información de los oyentes, la situación es la siguiente. El Ejecutivo vía el Ministerio de Finanzas y la SAT aumentaron más del 18% la recaudación de impuestos. Dentro de ese aumento está el IVA Paz. Y dentro de ese aumento, obviamente, aumentó el derecho de los señores alcaldes, pero lamentablemente, y conocemos cuál fue el calvario del presupuesto nacional, en las estimaciones del año pasado no estaba la estimación del aumento, es decir, se sobrepasó la estimación de aumento de recaudación de impuestos. Entonces se generó una cantidad de millones adicionales en el año. Pero con la ley del presupuesto, el Congreso autoriza cuánto es el techo. ¿Qué se llama techo? Lo máximo que se puede invertir en un reglón, por ejemplo, medicinas, tanto. Y en este caso IVA Paz, alcaldías, tanto. Entonces, aunque está la plata, no la podemos entregar, porque no hay techo técnicamente para... Nos pasó con Covial buena parte del tiempo también, que tenía dinero, pero no techo para poder ejecutar. Correcto. Tenemos en la línea... Hablando del tema, tenemos al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No estamos hablando en este momento del tema de los alcaldes, porque ese compete más para explicar con el tema de finanzas, pero sí para hablar también de la transición en uno de los ministerios, el ministerio más grande, y que lógicamente tiene también una serie de complejidades, porque se ha visto aquejado por esto que hemos denominado asfixia financiera, de la que ha sido objeto el organismo ejecutivo a lo largo de este año, pero también a lo largo de los cuatro años de la administración, y que han impedido que uno pueda trabajar de manera correcta. En línea telefónica... No, tenemos problemas. No tenemos a INSU, a ese... Tenemos al Ministro Carlos Menocal, que justo estábamos hablando acerca de los golpes importantes al narcotráfico. Carlos, seguimos avanzando con capturas y precursores. El día de ayer fue de 80 toneles de precursores y la captura de Freddy Alberto de León, evasor de impuestos. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo va el proceso de transición? Presidente, Fernando, muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos escucha en TZWB. El proceso de transición prácticamente finalizó ayer, presidente. Hubo una conferencia de prensa. Vimos tanto el ministro que asume su responsabilidad 14 de enero como el actual. Un reporte sobre toda la información que se proporcionó a los equipos de transición. Y finalmente se acordó un par de reuniones más, solo prácticamente para trabajos técnicos y trabajos de transición. Antes del 14 de enero hubo una serie de, por lo menos, 14 reuniones entre los equipos de transición. Y lo más importante, presidente, es que finalmente se puso a disposición de este equipo una herramienta informática en donde ustedes pueden consultar incluso la actualización de la ejecución presupuestaria. Al final, presidente, lo más importante de todo esto es que el ministro que asume su responsabilidad declaró públicamente que se encuentra satisfecho con la información proporcionada por el propio Ministerio de Gobernación, presidente. Gracias, ministro. Ministro, entiendo que estos 80 toneles que se incautaron el día de ayer tienen un costo de más o menos 20 mil dólares cada uno. Y eso daría más o menos 1.600.000 dólares sería el valor de estos precursores químicos. Sí, presidente. Esto tiene un valor más o menos de 1.6 millones de dólares, que sería en quetzales, un aproximado de unos 14, 15 millones de quetzales. Entonces, lo importante, presidente, es que el total de la incautación de precursores químicos en Guatemala tan solo este año alcanza los 100 millones de dólares. Y eso es un golpe duro en narcotráfico. Recientemente también en México se incautaron dos toneladas de precursores químicos que venían hacia Guatemala desde China e Indonesia. Entonces, también esto es una guerra no solo contra la cocaína, sino también contra los precursores químicos que son los generadores de la droga sintética. Mucha droga que ahora es de moda y muy usada por la juventud a nivel mundial, presidente. Muchas gracias, ministro Menocale. Y sigamos trabajando así hasta el último minuto. Gracias, presidente. Bueno, esta semana también, bueno, siguiendo con lo de la transición, es importante también la parte de infraestructura. Estamos por comunicarnos con el señor ministro Don Jesús Insua y para ver cómo va el proceso de transición en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Uno de los eventos más importantes durante la semana fue el informe de la señora fiscal de su primer año de gestión. Vamos a tratar de comunicarnos con ella para que nos pueda compartir un informe muy, muy, muy positivo, sumamente positivo, y que vamos adelante. Mientras nos comunicamos con la licenciada, la doctora Claudia Paz y Paz, vamos a hacer algunos comentarios respecto a la economía del país. Ayer recibí un informe del señor presidente del Banco Guatemala, donde prácticamente todos los indicadores son bastante positivos. Hay una excelente proyección de un avance en las exportaciones al final del año. Llevamos, va a estar alrededor de 20 y 24, dependiendo de lo que pase ahora en diciembre. Igual las importaciones tuvieron un incremento importante. Ese es un indicador importante para el país. Y, Ronaldo, como tú sabes, yo algunos fines de semana voy a Puerto San José, a los búngaros de la presidencia. Y es matemático cuando cuento los barcos. Por ejemplo, este fin de semana había cuatro barcos de combustible. Eso significa que hay una actividad importante industrial y comercial agrícola. Cuando la depresión del 2009, a veces no había ni uno. Llegaba en la semana uno o dos, que era que la economía había bajado. Ese fin de semana había cuatro e ingresó un crucero. Toda la temporada de cruceros para el turismo está normal. Y esperemos que esta economía termine bien. Para cerrar la parte de este comentario económico, también se espera un crecimiento del 3.5%, que sería realmente el récord, según la apreciación del presidente del Banco de Guatemala. Va a ser el mejor año económico de los últimos 10, a pesar de tantos problemas, tormentas, crisis financieras internacionales, petróleo, etc. El sistema productivo nacional y la economía del país va a cerrar bastante bien, muy bien este año. Tenemos en línea al señor ministro de Comunicaciones. Jesús Insuda, muy buenos días. Gracias, nos vemos todos los días, ella siempre está chispoteando. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo va el proceso de transición en el caso de Comunicaciones y Obras Públicas? Gracias, presidente. Muy buenos días. Buenos días a Ronaldo y a toda la audiencia de TGW. Pues, presidente, llevamos cuatro reuniones con el señor Sinibaldi, en el cual hemos tocado todos los aspectos de las 17 dependencias con las que cuenta el Ministerio de Comunicaciones. Aparte de estas cuatro reuniones que hemos tenido con él, ya se han dado al menos seis reuniones con la gente técnica, específicamente todos los directores de todas las unidades, con la gente técnica que él nombró. Y estamos ya por terminar de entregar toda la información de algunos puntos específicos que ellos han solicitado, especialmente en el tema de Camino Psicovial, sobre la red vial del país. Yo le diría que se ha entregado toda la información responsablemente y se ha detallado en algunos puntos que ellos han tenido el interés para conocer el estado real de la cartera que el día de hoy estamos dirigiendo. Tocando tu tema, ¿cómo va la readecuación presupuestaria? Y otro tema, no la transición. Para información de los oyentes, ustedes recordarán que el financiamiento, una buena parte del financiamiento del presupuesto fue realizado hasta la segunda semana, tercera semana de noviembre, y eso ha provocado verdaderos dolores de cabeza en la administración y en los reajustes que hay que hacer entre ministerios para que realmente las cuentas de la Nación queden lo mejor posible. Dentro de eso está la readecuación presupuestaria que se publicó la semana pasada y ahorita se está trabajando ya con la publicación, ese reajuste. ¿Cómo vamos en el caso singular de comunicaciones? Pues de la readecuación, presidente, que para el ministerio quedaron 790 millones, de los cuales 540 millones va a ser para pago de deuda de covial. Si le digo, estamos muy contra el tiempo porque hay procesos y sistemas que la ley nos pide para poder gestionar y poder efectuar estos pagos que los tenemos que cumplir. Estamos muy contra el tiempo, pero estamos con todos los equipos técnicos haciendo el máximo esfuerzo, trabajando fines de semana para poder cumplir y dejar esta deuda de estos 540 millones cancelado para todos los contratistas. Y adicionalmente los 250 que autorizó el Congreso de la República para que sea pagado el subsidio del transporte urbano que, como recordarán, desde el mes de abril que ya no se pudo efectuar ningún pago puesto que el Congreso solo había autorizado 50 millones para todo el año cuando realmente la necesidad y lo que se ha venido gestionando durante todos los años es alrededor de unos 340, 350 millones de que salen durante todo el año. Ok, ministro. Muchas gracias. También le jodamos a los oyentes que en el mes de mayo el señor ministro me propuso la reserva de los fondos de Covial para cualquier emergencia. Afortunadamente se hizo así, vino la emergencia de los aguaceros que tuvimos y se pudieron atender las emergencias. Ahora con estos recursos se va a... Esperaría que se empezaría la normalización del bacheo y reparación de las carreteras. Muchísimas gracias, ministro. Nos seguimos viendo. Vamos a ir a un corte institucional desde TGW La Voz de Guatemala el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecos. Envía tus mensajes de texto al 4500-10000 4500-10000 Despacho Presidencial TGW 107.3 FM La Voz de Guatemala ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Aquí te habla Mirna. Mirna. Hola amiga, ¿cómo estás? Y es un milagro. Regresamos de TGW La Voz de Guatemala a despacho presidencial presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. En la visita a los departamentos de Guatemala junto con los resultados de salud, educación, seguridad, energía, relaciones internacionales, etc. También nos pudimos dar cuenta de la impresión que tomó el informe de seguridad. ¿Por qué? Porque ha habido mucha distorsión alrededor de las realidades de fondo de la seguridad y la justicia. Así como hemos avanzado profundamente en las incautaciones multiplicándolo por periodo presidencial veinte y pico de veces las capturas, el sistema de inteligencia que se ha consolidado del sistema de inteligencia civil. Ahora hay una persecución profesional, técnica, científica. Esto se debe también a una reacción superpositiva del Ministerio Público. Creo que lo que más hay dentro de los factores que han ayudado, no el que más, pero el que entre los factores que han ayudado es el respeto a la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Esto ha garantizado que también en el ejercicio de los señores fiscales y la señora fiscal general se han tenido importantes resultados. La semana pasada la señora fiscal dio su informe anual y dio una cantidad realmente impresionante de cómo se ha avanzado en la justicia con la misma salvedad que hacemos con la seguridad. Todavía falta muchísimo para hacer. Pero el brinco es un brinco de calidad, es un brinco de cantidad y es un brinco histórico en la gestión de la justicia en Guatemala donde ahí los grandes protagonistas están, pues, es el Ministerio Público, el organismo judicial y el apoyo y coordinación con el Ministerio de Gobernación. Ronaldo, tú escuchaste el informe de la señora fiscal, por ejemplo, evasión de impuestos que nunca se había tocado a los evasores de impuestos. Ahora se han tenido importantes capturas y condenas de 7, 8, 14 años, se han recuperado 52 millones de lo que se habían robado y está en proceso, según el Ministro, eran unos 500, desde el Sague, unos 440 todavía en proceso de recuperación. Creo que eso es un paso sustantivo en el caso de la evasión. En el caso del otro avance importante es el avance en los casos de crímenes de lesa humanidad. Históricamente no se habían querido tocar, ahora hay varios casos, unos paradigmáticos, unos menores, pero ahora todos los guatemaltecos y guatemaltecas debemos estar bajo la misma ley, la captura de los capos de droga no se dio por casualidad, sino que se da por un proceso de persecución técnico y científico para someterlos a los tribunales y serán los jueces los que decidan la culpabilidad y la responsabilidad de cada uno de ellos. También el crimen normal, los casos que ha mencionado el Ministro reiteradamente, la banda de los pujujiles, la banda de Trastur, la resolución del caso de los candidatos alcaldes a José Pinula que fue una resolución técnica y científica muy bien hecha, el caso de la persecución de los asesinos de Facundo Cabral fue un ejemplo muy particular, el desmantelamiento de toda la articulación alta de la paz de los Zetas, la persecución de los asesinos donde la masacre de la finca de los cocos prácticamente todos están en la cárcel. En fin, se han dado avances importantes en lo que es seguridad y justicia y tenemos mensajes. Sí, sí, tenemos varios mensajes que han llegado al 4500100. Mariano dice buenos días presidente, en el proceso de transición también se ha platicado acerca del tema de las AAS porque mucho se ha dicho en estos días sobre este tema. Álvaro dice buenos días presidente, en el tema del TPS con Estados Unidos qué tanto se avanzó, si realmente se avanzó y si se considera que en un futuro este país pueda beneficiar a Guatemala con este tipo de beneficios. Lucy señala dónde se puede consultar todo lo que hizo su administración y asegurar que las cosas estén en orden. Julio dice señor presidente en las reuniones que se sostienen con las nuevas autoridades también se aborda la idea de darle continuidad a la gratuidad en educación en salud en los programas sociales etcétera pregunta Carla dice presidente buenos días la ley de acceso a la información pública es garantía